La iglesia está celebrando en estos momentos el funeral para todo el público que quiera decir presente puede pasar por aquí en Harlem el último adiós a Macho Camacho y miren lo que tengo aquí, un periódico que se lo quité aquí una fanática me lo prestó dice, fiel a su estilo sigue armando revolú después de muerto el barrio despide al Macho y aquí tenemos con nosotros a las tres hermanas de Héctor Macho Camacho bienvenidas lo siento muchísimo de nuestro pésame como les dije anteriormente ¿cómo se siente con todo este público que ha dicho presente en el día de hoy? es un sentimiento increíble, no sé por expresar tanto amor que se siente aquí realmente se siente, no hay nada como esto yo quisiera preguntarle, ¿cómo recuerdan o cómo van a recordar ustedes al Macho Camacho? ¿qué es lo más que van a recordar? tendrían a ti riéndote y yo creo que esa es la mejor experiencia que puedes decirle al Macho Camacho están las cosas cristianos juntos y te digo las peleas las discusiones que tenían como hermanos y hermanas pero siempre a lo último, abrazándonos, besándonos y siempre juntos, siempre juntos ¿de niños se peleaban mucho? claro, me jalaban con el pelo ¿habían ahora boxeadores en aquel tiempo? no, practicando no, 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 no no, no, no ah, lo verdad, el es loco, el es loquito, como se dice, el loquito, el loquito es chalazán y hace la... no te... hay muchas cosas con Macho, hay muchas cosas que... ¿cómo tú lo vas a recordar, Macho? mi loquito, mi hermano Mario es más loquito como él no había nadie ¿hasta qué edad estuvieron viviendo ustedes con él? bueno ya después que nos mudó para Puerto Rico él se mudó para Florida y compró su campo para seguir entrenando allá ¿pero mientras estaban creciendo que ya él era boxeador y seguía viviendo con ustedes? no venía venía y nos llevaba sí ¿iban a ver las peleas de él cuando él era campeón mundial en los años 80? sí sí yo estaba muy pequeña para esos tiempos pero que ella ella más se la gozó nosotros siempre estábamos en la pelea con él siempre siempre contaba con su hermana estaba segura que la familia y su hermana estábamos ahí apoyándolo y como digo siempre estábamos juntos siempre estábamos unidos ahora después de los problemas que hubo en Puerto Rico la pelea con la exnovia todo eso ¿qué tú me dices de lo que pasó? no había ninguna pelea eso fue una cosa misunderstanding Gloria fue una muchacha que nos ayudó mucho estamos bien agradecidas de todo lo que ella ha hecho fue una buena amiga porque ella era la novia de macho 25 años años atrás pero ella siempre ha sido amiga de macho siempre estaban macho siempre tenía la amistad con ella y yo me imagino que es muy difícil estar frente a todo este público y todo lo que estaba pasando en ese funeral y que la verdad que los sentimientos y las cosas estaban bastante fuertes ese día en Puerto Rico ustedes sufrieron también que si el macho lo tenía que desconectar que si finalmente sufrió un ataque al corazón y todo eso si la gente había mucho comentario de que si le quitaron los condores que si le hicieron esto eso no fue cierto mi hermano nosotros decimos una llamada a la 1 y 40 a mí a la 1 nos dijeron que a la 1 y 40 o como fue como a la 1 y 40 nos dijeron que el macho el corazón ya no ya vio y así lo queríamos tú me entiendes no que le quitaran la 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 máquina ni que hacían no queríamos hacer nada de eso queríamos que se fuera en paz se fuera a paz y completo porque estaban diciendo que si lo hubo ganado que si no mi hermano eso es de él se fue nació con eso y se fue con eso yo perdono perdóname la gente que necesitaba un hogar y le necesitaba pero que mi hermano era completo y se fue con y no querían hacer eso hasta que Dios se lo llevó en paz yo le deseo todo lo mejor ustedes me dicen son 5 hermanos un hermano que le queda Héctor Macho Camacho y ustedes 3 de la misma madre sí de Philex Camacho que es el hermano nosotros también y está sufriendo mucho él también está sentido en todo no pudo estar con nosotros en este momento pues cosa que you know es entre familia pero que él está bien dolido y sufrido ¿cómo está la cosa con el padre de ustedes que también lo hubiera agradado? ¿qué padre? ¿el papá no estaba aquí? sí sí él estaba adentro nada él por su lado nosotros por nosotros regresamos aquí a Nueva York con el público con el público que está presente lo vamos a estar entrevistando en solamente unos minutos y también hay muchísimas más personas que vamos a estar hablando con ellos en los próximos minutos ahora regresamos contigo Lidia a la apertura gracias Raúl damele un beso bien grande a las tres hermanas que no tengo el gusto de conocerlas pero de verdad que no tiene que ser fácil señores ser hermanos de macho de macho gente lo que han vivido pero mira como enseguida sale alegría cuando recuerda lo que ha vivido un beso